Se oye galopar el viento por las callecitas viejas De nuestro hermoso convento y en mi corazón yo siento el arrullo de mil viejas Así es la ciudad de Udón, bonita y tradicional ¿Cómo no voy a cantar las cosas de mi región? Si brocas del corazón como un raudo manantial yo le tengo que cantar Así es la ciudad de Udón, bonita y tradicional ¿Cómo no voy a cantar las cosas de mi región? Si brocas del corazón como un raudo manantial yo le tengo que cantar Parece que yo atranvía por el bulevar añejo Como un distante reflejo de lo que ayer existía Y una gran melancolía me pone triste y perplejo Parece que yo atranvía por el bulevar añejo Como un distante reflejo de lo que ayer existía Y una gran melancolía me pone triste y perplejo Así es la ciudad de Udón, bonita y tradicional ¿Cómo no voy a cantar las cosas de mi región? Si brocas del corazón como un raudo manantial yo le tengo que cantar Así es la ciudad de Udón, bonita y tradicional ¿Cómo no voy a cantar las cosas de mi región? Si brocas del corazón como un raudo manantial yo le tengo que cantar Ya ni la calle derecha tampoco la Venezuela Son caminos de mi abuela Mi alma se encuentra deshecha Ya no recuerdo la fecha Mira el tiempo como vuela Ya ni la calle derecha tampoco la Venezuela Son caminos de mi abuela Mi alma se encuentra deshecha Ya no recuerdo la fecha Mira el tiempo como vuela Así es la ciudad de Udón, bonita y tradicional ¿Cómo no voy a cantar las cosas de mi región? Si brocas del corazón como un raudo manantial Yo le tengo que cantar Así es la ciudad de Udón, bonita y tradicional ¿Cómo no voy a cantar las cosas de mi región? Si brocas del corazón como un raudo manantial Yo le tengo que cantar Yo le tengo que cantar las cosas de mi región Muchas gracias El continually me siento Yo le tengo que cantar las cosas de mi región Gracias.